El mar sobre la madera de la calle abanca Que no daría yo Renunciar del pueblo Y esa niña que llega tarde a casa Y de cuchillas en mi mano y de mi mano Fue en el canto mi nombre en la ventana Y trajo de su alma mi madera Por la calle abanca y por la casa Ay, que no daría yo por empezar de nuevo Para contar, para contar y entre el día de la de mi ventana Metirme, padre, y pasear la feria Y hasta sentir el beso de la madrugada Volando hasta los brazos, ahí de mi ventana Y recibir el brillo de su mirada Para luego alejarme lentamente Y ahí un tablado a bailar esa fiaga Y que no daría yo Por escaparse Y aún si ya la verás en el norte de alguien Que daba el primer beso Te amaba Te amaba Te amaba Te amaba Por esa tarde Sintando cual es el parque Mirando como se moría el sol Y añando a su mirada Y añando a su mirada Y añando a su mirada en mal 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 Gracias.